Bueno, y vamos a hablar de cosas ricas, así se lo digo. Si usted no se levantó, todavía no está acostado, está en la cama tapadito hasta acá, le van a dar ganas de levantarse a comer algo rico con este informe especial que han hecho nuestros enviados de TV Pública Noticias a Villa Gesell, a la Choco Gesell, donde un montón de tradiciones se fusionan para mostrarles lo mejor del chocolate de una fiesta que empezó todo el fin de semana pasado y terminó hoy, miren. Buena parte de las tradiciones centroeuropeas están fusionadas con la identidad de Villa Gesell. Durante estas tres jornadas, no solo chocolate y dulces se puede degustar, lo salado ocupa también un lugar privilegiado en la feria. Tenemos ciervos, jabalí, tenemos quesitos de tandil, tenemos conservas variadas, trabajamos mucho en lo que son productos regionales, nos basamos también en las picadas, así que hace tres años que está nuestro negocio en marcha y bueno, estamos tratando de dar lo mejor. Es una propuesta diferente, los chocolates están expuestos todos en la parte de la carpa y en el hermosísimo entorno que tenemos acá afuera, bueno, estamos acá todos los cerveceros. Entre los chefs que participan de la feria se destaca la presencia del cocinero Gesellino, Patrick Lechner. Estoy jugando en el bosque donde crecí. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Un privilegio, un privilegio que Gesell me reciba de esta manera, poder estar acá en este momento. Para mí, un privilegio en el corazón. Y es un privilegio para todos los que están acá, que después les vamos a mostrar, que están viendo y esperando para comer esta para ellos. Superó expectativas. Esta, en teoría, era para comer nosotros. La tuvimos que vender. ¿Es maravilloso? Maravilloso. Claro que en su día los niños también se divirtieron y degustaron los chocolates y las golosinas, soñadas en la niñez. ¿Te gustan los dulces? Sí. ¿Qué te gusta más? Chocolate. ¿Qué es lo que más te gusta de todo esto? El chocolate. ¿Todo el chocolate? ¿Tuviste la carpa de chocolate? Sí, muy rico todo. ¿Qué comiste? Comí varios chocolates y también la mayoría estaba relleno con dulce de leche. ¿Qué es lo que te gusta más de lo dulce? ¿El chocolate? ¿Qué es lo que más te gusta de la feria? De todas las cosas.